Se le llama la segunda reforma agraria por un conjunto de cuestiones inconclusas. La que hizo Velasco fue nivelar el terreno en términos de la tenencia de la tierra y la ruptura de las relaciones de gamonalismo, de feudalismo, de un conjunto de desigualdades sociales. Me resulta, Andrés, una de las razones por las que hemos abierto este espacio los domingos en la noche es tratar de salirnos de esto que yo acabo de definir como una especie de agenda tóxica, donde todo el tiempo la discusión está girando alrededor de la vacancia, el cierre del Congreso, el campeonato de quién tiene menos popularidad, las interpelaciones a los ministros, las censuras, los audios, los colaboradores. O sea, estamos absolutamente envenenados y el país se ve de una enorme incertidumbre y los problemas del país se están esperando y la gente está esperando respuestas a sus problemas reales. Pero yo creo que la gran dificultad, incluso esto lo atraviesa la discusión sobre el cambio de constitución, pero lo que no discutimos es a dónde diablos pretendemos ir como país. Es decir, cuáles son los objetivos que queremos lograr, cuál es el destino al que queremos llegar y cómo nos vamos a articular para lograrlo y tienen que ser objetivos comunes, no pueden ser objetivos excluyentes, ¿no es cierto?, por razones ideológicas o de cualquier otra índole. Pero, por ejemplo, para aterrizar este tema en la agricultura. Por eso te decía, este espacio el domingo lo que pretende es salirse de este estiércolero, como diría César Gildebrandt, ¿no es cierto?, en el que se ha convertido la política y por momentos el periodismo, y entrar a los temas de agenda de fondo. Entonces, la primera pregunta es en dónde estamos parados en relación al tema agrario. Y eso inevitablemente te lleva a la conclusión cómo nos dejó la reforma agraria. Y no estoy hablando solo la de Velasco, la que en realidad la primera fue la de Fernando Velaón de Terri y en su primer gobierno, ahí empezó la reforma agraria. Por lo menos se plantearon los temas. Pero, ¿cuál es el balance que tú haces de lo que fue la reforma agraria de Velasco? Bueno, estamos en un, si quieres, una secuencia de transiciones inconclusas. Para unos, esta sería la cuarta reforma agraria, en el sentido administrativo, normativo. Pero en términos de cambio de estructuras, cambio de las relaciones de producción, las relaciones sociales, de desigualdades a un intento de hacer una construcción de ciudadanía desde todos los ángulos, de igualdades en oportunidades, de igualdades en el acceso, han sido, pues, lo que has dicho de Velaúnde, lo que se ha hecho con la reforma de Velasco, con las tomas de tierras, con un conjunto de acciones, y a esta se le llama la segunda reforma agraria por un conjunto de cuestiones inconclusas. La que hizo Velasco fue nivelar el terreno en términos de la tenencia de la tierra y la ruptura de las relaciones de gamonalismo, de feudalismo, de un conjunto de desigualdades sociales, nivelar. Las opciones fueron las asociatividades en términos de cooperativas, etcétera, pero eso también tenía que tener razones culturales para que pudiera calzar, porque no era un modelo que así queríamos construir el país, sino que era la transición que tenía que suceder. Pero quedaron en la agenda los temas de la tecnología, los temas del financiamiento, los temas de la institucionalidad, los temas de la propiedad, de la infraestructura, que también se quiebra. Y fundamentalmente por los patrones de consumo en la gastronomía, qué cosas hemos cambiado en 50 años, y qué cosas comíamos antes y que ahora que estamos también. Entonces, ¿qué estamos alimentándonos? Ese patrón ha cambiado y es parte de todo este nuevo encargo que estamos recibiendo. Todo lo inconcluso tiene que estar nuevamente estructurado hacia otra mirada, hacia construir a dónde vamos. Y ese ha habido pues una cultura de la arriba y hacia abajo. Yo te voy a planificar, tú espérate. Esa mirada de arriba hacia abajo ha sido la predominante. Y por eso se han desarrollado un conjunto de presupuestos, experticias, procedimientos, instrumentos para hacer eficiente este de arriba hacia abajo. Por lo tanto, se niega la capacidad de planificación, de participación, de articulaciones desde abajo hacia arriba. Y por lo tanto, las comunidades y todas las otras formas de organización territorial de los productores agropecuarios, no importa porque han sido sustituidos por una política de que el gobierno local, municipal, debería asumir eso. Pero también no encaja con lo de la provincia, ni tampoco con el gobierno regional. Y entonces, la discusión es que si las sectoriales pueden contribuir a los procesos de articulación de la agricultura en este país. Pero tengo que decirte pues algo que es inevitable de la realidad. Tú tienes un país de montañas, de la cordillera de los Andes, que parte en dos el continente, a la Amazonía hacia el este o hacia el oriente y el océano pacífico hacia ahí. Entonces, tienes esa diversidad de zonas de vida, de climas, etcétera, de culturas, de etnias, de lenguas. Hay una política para abrir esta diversidad de circunstancias. Pienso que la que se ha intentado es esa. Yo te voy a llevar el desarrollo agrario. Tú eres ignorante. Tú no tienes rendimientos. Tú estás todavía en los equipamientos tecnológicos tradicionales, poco eficientes. La modernidad viene afuera. No ha cambiado nada de la Revolución Verde, donde todo venía y tenían que modificarse todas las universidades para poder hacer esta formación de profesionales, esa mecanización, esta hegemonía del paradigma de infraestructura hidráulica, pensando en verdecer, pero dejando de lado otras cosas. Entonces, las políticas han estado cruzadas y no apostando a una realidad que estaba demandando otra cosa. Gracias.